Hola chicos, ¿cómo están? Espero ya estén muy bien. Bienvenidos a un nuevo video de este canal. Para los que no nos conocen, yo soy Daniel Andia. Y yo soy Daniel Jueco. Y hoy vamos a estar haciendo una nueva dinámica con ustedes. Quiere decir que vamos a estar pintando con ustedes. Bueno, si no te has suscrito, suscríbete y también activa la campanita de notificaciones. Bueno, primero que nada, Danji Juegos es a enseñar los dibujos que nosotras pintamos. Miren, primero este yo pinté. A ver, yo te lo agarro y te explícale. Y el pelo es de colores. El cuerno también es de colores. Miren chicos, se los voy a acercar más para que lo puedan apreciar un poco mejor. Ahí está y el cuerno. Bueno, el siguiente yo lo pinté. Vienen algunas letras ahí. Y el delineado de este me gustó mucho. Las letras son de color celeste. Y el delineado es color amarillo. Y este es muy hermoso unicornio. Miren, otro que es mío. Y lo pintamos los dos. A ver, explica qué fue lo que pintaste. Lo que este lo pintó mi hermana. Ajá. Mi hermana también pintó este. Este de color café. La sandía. Y la paleta que la dibujó mi hermanita. También estos dos unicornios con... Como que con una dona y chispitas. Lo hice. Bueno, este sí yo lo hice. No sé si logran apreciar bien las... Este... Las chispitas. Y este... Bueno, así fue el resultado de cómo nos quedó. Y también les vamos a enseñar unas lindas figuritas. Unas pegatinas. Miren. Son estas. Si ustedes las quieren conseguir, se llaman así, miren. Así se llaman. Es queen. Y vienen de muchos modelos. Miren, viene de caramelos más que nada. También vamos a empezar a dibujar con ustedes y enseñar los materiales. Primero que nada pueden utilizar pegamento líquido o... Pegamento de barra. También pueden... Bueno, nosotros tenemos en este botecito... Hay... Estas piedritas. Traemos... Tenemos unas de color negro. Miren. De color negro. Y también tenemos estas de color rosita. Son dos. Hay... Ya vamos a dejar por acá de mientras. Y también... Brillantina de... O purpurina, como ustedes la conozcan. Yo me voy a pintar. Tres. Para esta, para esta, y 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 para esta, utilicé este. Pero para este no tuve el color indicado, así que le agregué este. Tres. Y para el cabello usé este y este. Y este. Y para este cabello usé este rosita. Y para este moradito, este, y para las rosas. Ahorita les voy a enseñar mi dibujo y ustedes me van a acompañar a pintarlo conmigo. Bueno chicos, para los corazoncitos voy a ocupar un color rojo, como este. Vamos a hacer lo siguiente, lo vamos a poner así, 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 así. Miren, así vamos a hacer los corazoncitos. Ustedes van a ver a Angie aquí atrás, pero no va a poder mostrar su dibujo, porque acuérdense de que si quieren ver el resultado final, tienen que suscribirse. Y este, también tienen que activar la campanita de notificaciones. También, muchas gracias, Tais Juega, por el saludo que nos mandaste en tu video. Muchas gracias, los queremos mucho. Y también, este, a la familia Venturella les mando un corazoncito de mi parte y un saludo. Bueno, para el cabello voy a utilizar estos colores. Voy a utilizar celeste, naranja, morado, rosa y azul. Bueno, ya los pinté, nada más que acuérdense que no les puedo enseñar, porque ustedes tienen que suscribirse y activar la campanita de notificaciones, si es que quieren ver el resultado final. Para el cuerno utilicé como colores que resalten, como colores neón. Por ejemplo, utilicé este, que es como un verdecito, es así, miren chicos. También utilicé este rosita y un marca texto. El marca texto pinta muy bien, eh chicos. Se los recomiendo bastante. Si quieren ver al final... Si quieren ver al final, pues, este, ponganle campanita y suscríbanse a nuestro canal. Para los que no nos conocen, ya nos presentamos. Bueno, yo soy Danielandia y ellos están allí, juegan. Y si quieren ver otro video de este tipo o de algo que a ti te agrade mucho, nos puedes decir, nos puedes también seguir en nuestra red social, que es en Facebook, y aparecemos como Danielandia. Bueno, esto es todo por hoy, es por decirte de tu agrado. Y también déjanos un comentario bueno y también suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones. Adiós. Suscríbanse. Suscríbanse.